Hola, ¿qué haces? ¿Cómo están? Mi nombre es Denison Beryl y les traigo un nuevo video para el canal. Estamos aquí con un hacker, estamos aquí con un pito de sandwich. Estamos aquí con Juan Camilo y hacker, saluden. Saluda, Rockstar. Un poco tímido, pero así se comienza, así se comienza, pues. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos va a demostrar hoy día el hacker, nuestro amigo aquí? ¿Qué? ¡Wow! Se puso bien mamado, o sea, cuidado con él. Pues vamos a ver, o sea, más primero que nada, vamos a ver qué, o sea, nos va a sorprender con sus mods. A ver, sorpréndenos. Bueno. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es eso, güey? Ah, que es una moto. ¿Vuela esto, vuela? Prueba, a ver si vuela. Ah, pero te las pasa, te las pasa. Ah, que es una moto Es una moto Ya, ya ¿Qué? ¿Un carro invisible? Hay aquí una cosa que no me deja pasar Ya, desapareció Vamos a seguirlo aquí Llegamos, llegamos Lo más épico fue el pito de Hot Dog Eso sí fue épico Es épico, no fue, es ¿Dónde coño estamos? En el aeropuerto A ver Ya, 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 ya Pónganos a bailar A hacer flexiones de pecho O a hacer abdominales No sé, cualquier cosa Que sea interesante Esto sí es interesante Vamos a probarlo primero, más que nada Esto parece una araña Esto sí me dejó con la boca verde Esto parece una araña En serio Esto sí me dejó con la boca verde Esto sí me dejó con la boca verde Esto sí me dejó con la boca verde Le estás cambiando de color a un jet Esto no se puede hacer Esto no se puede hacer Esto no se puede hacer Solo él lo puede hacer muchacho Solo él Ni Juanca Ni Juanca Vamos a ver Vamos a ver Allá Ese, 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 ese movimiento especial ¿Cómo es? ¿Te cogí? Sí, se ve el guau verde Ahora Oh, sí Fue un buen Camilo atrás mío Y le entra pene Hagamos unas carreritas con el carro alienígena A ver, ahora Vamos, vamos Sigámoslo aquí A ver Suena como Como esas visualitas de Toy Story Ah, ya, 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 ya Y ese bus que está allá ¿Qué hace allá ese bus? ¿Un bus de turistas? Tómele A ver Ya me quito a la policía Para que calle la vaca Oh, oh, oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, explotaron una bomba O algo así Para el estilo Aguanta, aguanta Dale, 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 dale Como Toy Story Y la policía ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué Voy tan rápido Que voy a volar? Uy Tenemos que grabar Más seguido No le pasan nada Los guichos Son indestructibles ¿Por qué la policía Te sigue? Una carrera improvisada A ver Deja ver Deja ver en el grupo A ver ¿Qué pusieron? A ver Piensan que es mentira A ver A ver ¿Cómo sacó el turbo? Sí ¿Cómo sacó el turbo? Solo me salen unos pictitos, pero NANICHEN Ya, 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 ya Este personaje me amaba, está súper que cool Voy a invitar a la gente más pobre que tengo aquí, de mis suscriptores Voy a ver qué pasa, si se unen o no se unen, a ver Voy a invitar a la gente más pobre que tengo A los más pobres los voy a invitar, ¿vale? Yo sí tengo suscriptores pobres que O sea, sí me da como que resentimiento en ayudarles Pero no están conectados Ya, ya invito a uno, ya invito a uno Esta moto si se puede comprar o no No me digas que esto es una rampa No me digas que esto es una rampa O que esto es una rampa, muchachos, esto hay que grabar Hagamos una carrerita Ya estamos todos listos para hacer aquí una bajadita ¿Vamos, ya? ¿Vamos, ya? ¿Qué pasó ahí? No entiendo Se fue, Roxar ¿Vamos, ya? No entiendo Acepta la otra vez. 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 Adiós.